El reinicio de los Thundercats está increíble y ha sido para Dynamite uno de los éxitos más grandes en toda su historia. El nuevo cómic está muy, muy bacano y en esta nueva serie de videos les estaré haciendo resumen de cada número con análisis y teorías de esta nueva historia. Pero antes los voy a poner en contexto para los que quizás no conocen quién o qué son los Thundercats. Los Thundercats son una exitosa serie animada de los años 80s y uno de los íconos más grandes dentro de la cultura geek. Anteriormente los Thundercats ya tuvieron también una adaptación en cómics, pero nunca con una historia tan cohesiva o atractiva como la que está teniendo este reinicio. En los cómics los hemos visto hacer crossover con personajes como Superman y He-Man y la serie ha tenido diferentes adaptaciones a las que no les ha ido la verdad muy bien que digamos. En el 2011 tuvo una adaptación que a mí personalmente me gustó mucho. La animación estaba muy bien y la historia estaba interesante, pero lamentablemente esta serie fue cancelada. En el 2020 tuvo una adaptación llamada Thundercats Roar que personalmente me pareció una falta de respeto con estos personajes. Una basura de serie que obviamente también fue cancelada. Los Thundercats también se han intentado adaptar en el cine como en live action y película animada, pero nunca ha podido ver la luz este proyecto. Y al día de hoy aún se escuchan los rumores de una posible adaptación, pero pues aquí seguimos esperándola. Y creo que con este reinicio, con esta nueva historia que estamos viendo en los cómics, podríamos tener pronto esa adaptación, ya sea como película o como serie animada. Por lo menos para mí personalmente creo que necesitamos una nueva adaptación en serie animada de esta historia que se está construyendo porque es que de verdad está muy, muy interesante. Entonces ahora sí hablemos del primer número con el que reinician los Thundercats en los cómics. La historia inicia muy similar a la historia que conocemos. El planeta Tundera explota y tan solo una nave con un pequeño grupo de tunderianos ha logrado escapar. La nave va en dirección a un planeta al que llaman el tercer planeta y la nave va comandada por el líder Yaga, quien lamentablemente fallece durante este viaje, pero logra que su tripulación llegue a salvo al planeta. Al igual que la historia original, Leo Noh, quien partió de Tundera siendo un joven cachorro, aterrizó como un adulto debido a un mal funcionamiento de la cápsula donde se encontraba durante el viaje. Leo Noh, quien es el heredero al trono, ahora como un cachorro en un cuerpo adulto, toma el mando como el nuevo señor de los Thundercats. Pero al parecer los Thundercats no fueron los únicos en llegar al tercer planeta. Una nave misteriosa también ha llegado. Luego podemos ver que Leo Noh pronto inicia su fuerte entrenamiento liderado por Pantro, un entrenamiento nada sencillo que demuestra que Leo Noh aún no está listo para ser el señor de los Thundercats. Por otro lado, también vemos que los otros miembros de los Thundercats están explorando el planeta y buscando alimento. Y mientras esto sucede, una fuerte discusión entre Pantro y Leo Noh ha iniciado. Vemos a un prepotente e inmaduro Leo Noh que asegura estar listo para ser el señor de los Thundercats, mientras que Pantro le dice que es muy pronto y que necesita entrenar más. Y pues precisamente con lo que Leo Noh dice al final demuestra la inmadurez que tiene, ya que se retira diciendo que la espada es de él y que puede hacer con ella lo que quiera y se va fuera de la nave donde estaban en ese momento. Y aquí es cuando Leo Noh se encuentra con esa nave misteriosa que había llegado al tercer planeta y enseguida usa su espada para llamar a los Thundercats. Y cuando vemos aquí en estas páginas del cómic que Leo Noh empieza a llamar a los Thundercats con el llamado que todos conocemos que es Thunder, Thunder, Thundercats. O es imposible no ver con estas imágenes, escuchar cómo era ese llamado en la serie clásica de los años 80 que era todo un éxito. Aquí vemos que esta nave pertenece a los mutantes y también podemos ver que el poder de la espada del augurio hace que otro ser misterioso despierte de su tumba aquí en el tercer planeta. Una batalla inicia entre Leo Noh y los mutantes quienes lo superaban en número, pero gracias al llamado de la espada llegan los Thundercats a ayudar a Leo Noh. Durante la batalla Pantra observa que Leo Noh está haciendo un muy buen trabajo, que está dando una buena batalla, que está peleando muy bien, pero al mismo tiempo se sorprende al ver el arma que está usando Reptilio y él dice que la ha visto anteriormente en algún lugar. Y precisamente durante esta batalla entre Reptilio y Leo Noh, Reptilio con esta arma misteriosa logra destruir la espada del augurio. Y vemos a un Leo Noh que cae de rodillas al parecer derrotado. Luego se nos muestra en el cómic que el ser misterioso que ha despertado gracias al poder del Ojo de Tundera es nada más y nada menos que Mumra, alguien que ya conocemos y que para mayor sorpresa lo vemos hablando con el espíritu de Yaga. Y aquí cierra el primer número de este nuevo cómic de los Thundercats, dejándonos con un hype muy muy grande para el siguiente y además de todo también nos deja con muchas más dudas. Por ejemplo, entre las dudas que nos deja es que es esta arma que Reptilio está usando, que logró destruir a la espada del augurio? Por qué Mumra ya conoce el Ojo de Tundera? Y cómo es que conoce a Yaga? Qué relación tienen del pasado esos dos personajes? Esa va a ser una gran incógnita que seguramente se explorará durante toda esta historia de los Thundercats. Si quieren conocer cómo continúa esa historia, recuerden dejarme un like, suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta increíble historia que estamos viendo del reinicio de los Thundercats. Hasta este momento han salido ocho números de los Thundercats como tal. Han salido tres números de un cómic aparte de Chitara enfocado en Chitara, que nos muestra cómo ha sido, cómo era el pasado de Tundera desde los ojos de Chitara. Y también está muy, muy interesante ese esa historia de los cómics. Entonces van ocho como tal de la historia de los Thundercats y van tres de Chitara. Y además de eso, en diciembre de este año se lanza también una nueva historia, un especial que se llama Thundercats Apex, que nos va a traer la historia de un personaje misterioso de en esta nueva historia que estamos viendo de los Thundercats. Yo tengo mis sospechas. Yo ya me he leído los ocho números y los tres de Chitara. Estoy esperando mucho este nuevo especial. Y créanme que yo ya tengo mis sospechas de quién puede ser, pero no les voy a tirar spoilers ahorita ni nada. Quiero esperar a que lleguemos a los números más adelante para poder contarles más teorías que tengo con esta nueva historia de los Thundercats. Como adelanto y para elevarles el hype de lo que se viene en el siguiente número, les cuento que veremos la revelación de la existencia de un nuevo personaje en el tercer planeta. Este es un nuevo personaje del que nunca se había hablado en ninguna otra adaptación. Es un personaje totalmente nuevo que veremos en esta nueva historia y nuevo canon de los Thundercats. Un personaje que comparte una gran conexión con nuestros protagonistas y que pondrá en aprietos al lío no. Y aparte de esto, cada nuevo número da una revelación del pasado de los Thundercats que no se había explorado anteriormente. Si quieren conocer más de esa historia, recuerden activar la campanita para estar al tanto de los próximos videos. Entonces, mi gente, recuerden suscribirse al canal para que sigamos conectados y sigamos hablando de esa historia, porque a mí personalmente me gusta mucho y estoy muy emocionado con este reinicio. Y les cuento también, esto es una novedad que salió hace poco. También va a salir un nuevo cómic de Los Halcones Galácticos. Eso se los contaré en otro video. Entonces nada, muchas gracias por estar conectados como siempre con todo nuestro contenido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.